Escuchen, quisiera ayudar, pero no juego básquetbol hace rato. Estoy muy oxidado. ¡Ah, te aceitaremos! Mira nuestras instalaciones. ¡Tenemos tableros! ¡Tenemos pesas! ¡Tenemos balones! Sí, de todo, pero muy sucio. Las apariencias son engañosas. Arreglar esto nos costará una baba de pericos. ¡Solo eso! ¡A escupir! ¡A escupir! ¡Ah, vamos! ¡Ey, olera limpio! Son unos locos. Ulmo, Ulmo, corrección. Somos los Looney Tunes. Y como tal, es propiedad exclusiva de la marca registrada de Warner Brothers. ¡Llegó el momento de la verdad! ¡Eso dolió! ¿Quiénes son? Bueno, ¿recuerdas a los enanines que mencioné? ¿Conoces al equipo de ensueño? Pues somos el de la pesadilla, pequeño llorón. Pequeño llorón. ¿Se refieren a mí? Somos los Monstars. M-O-N-O-N-O. Veamos de qué estás hecho. Ya me he retirado del básquetbol. Ya me he retirado del básquetbol. ¡Vale, eres un gallina! Oye, digo, no me agradó el comentario. ¿Me dijeron gallina? Oye, ven aquí. Ya está listo. Todo tuño. ¡Miren qué movimiento! ¡Voy increíble! ¡Fuera de mi camino! ¡Miren a su héroe! ¡Ya está derrotado! Están muy equivocados. Es lo que tú piensas, pelón. ¿Pelón? Todo está acabado. ¡Michael es el mejor del mundo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Se metió uno de su tamaño! ¡Ay, mi pobre cabecita! ¿Estás bien? Sí, ¿estás bien? ¡Ay, perdón! ¡Todo de eso! ¿Tienes miedo? ¡Ven a Michael! ¡Juguemos basquetbol! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!